En esta tierra fértil de paisajes vibrantes se encuentran la mitad de los páramos identificados en todo el planeta. Ecosistemas únicos, fábricas de agua y cuna de un sinnúmero de especies de nuestra biodiversidad. 37 páramos en total, localizados sobre las tres cordilleras y la Sierra Nevada de Santa Marta. El páramo más grande del mundo está en Colombia, Sumapaz, con más de 315.000 hectáreas de hermosos escenarios naturales. En el Caribe, en la Sierra Nevada de Santa Marta, se ubica el páramo más alto de Colombia, la montaña litoral más elevada del mundo. Estos ecosistemas son el hogar de fauna y flora endémica que no existe en ningún otro lugar del globo. Los páramos ayudan a la captura de carbono y regulan el proceso de calentamiento global. En Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, los páramos son prioridad nacional por su importancia estratégica en la conservación de la biodiversidad. Colombia, sede mundial de páramo.